En este momento le estamos fallando a Dios y decimos, si arruinó el día perfecto, ¿cómo fue que te terminé fallando? ¿Cómo fue que te terminé dando la espalda a gente que se acuestan con culpa, a gente que se acuestan con resentimiento? Mi alma adora al Dios del cielo en esta hora, a gente que se acuestan turbanas, porque no entiendes, gloria sea el Señor, la batalla que se viene dentro de ellos. Nosotros somos portadores de gigantes, oiga bien que hay dos gigantes que están peleando, la carne y el espíritu, y se necesita de uno más grande, para que pueda ponerle orden, y ese más grande se lleva a Cristo, ese más grande se lleva a Jesús, que yo no sé cuánto lo quiere, orando dentro de ellos. Grite fuerte Jesús, vamos grite fuerte Jesús, Jesús es el grande, Jesús es el que cambia, Jesús es el que transforma, Él es el que restaura, Él es el que me llevará a la patria celestial. Así es, así es. Pero vivimos constantemente una batalla, y no podemos negar que muchas veces nosotros decimos, decimos que vamos a andar bien con Dios, y nos topamos con esa gran pared, que se llama pecado. Y damos cuenta que hay un pecado que mora dentro de nosotros. Si bien es cierto, la gracia divina debilita y sujeta completamente la naturaleza pecaminosa. Pero mire mi hermano, Pablo dijo, mientras yo esté en este cuerpo impuro, en este cuerpo miserable, en este cuerpo lleno de inundicia, voy a seguir fallando a Dios, pero mientras yo tenga el Espíritu Santo, y mientras Cristo esté derramando su jugo en la cruz del Calvario, lo que yo necesito es acercarme a Él confiadamente, y decirle perdóname, y decirle límpiame, y decirle restáurame. ¡Adiós! Me acuerdo a los que alaban a Dios en esta mañana, en esta noche, ya estoy perdido, tantos alaban al Señor, tantos alaban a Dios en esta hora. Es que me acabo de despertar, ay, disculpe. Salimos de una vigilia, y luego fuimos a predicar a otro evento, y le rezamos, amados, y tremendo. Pero bendito sea el nombre de Cristo Jesús, dice el siervo, es la unción. Y Cristo se presenta al hombre como el Salvador, y esta historia ya usted se la sabe cuando alaban al Señor. Pero el problema es que muchos queremos ser más sabios que los hombres de la Biblia, y a su nombre. Muchos pretendemos ser más que Moisés, y Moisés, habiendo recibido directamente de Dios, las tablas de la ley, aleluya, las quebró en un momento de ira, de alma adora bien en el cielo. Pretendemos ser más sabios que David, aleluya, que un hombre, cuando alabándose a Dios, debía estar en la batalla, se estaba paseando por el tejado, aleluya, y cayó en pecado, y luego culpó a un hombre, aleluya, lo mató. Le quiso meter un hijo que no era de él, y todavía le termina echando la culpa a la mujer. Y usted dice, no, es que son hombres de Dios. Dios habla de Moisés, y dice que Moisés fue amigo de Dios, y que no hubo hombres más malzosos en la tierra. Si yo lo veo cortándole la cabeza de un tipo, si yo lo veo golpeando la roca, cuando Dios le dijo que le hablara, si yo veo a David, aleluya, cometiendo pecados, asesinando a diez mil hombres, es porque ellos, mi hermano, eran hombres como usted y como yo, aleluya, que cometían pecados, que sabían que necesitaba salvación. A un María, cuando el ángel se le presenta, le dice, mira, se engrandece mi alma al Dios del cielo, y mi espíritu se regocija en el Dios de mis salvaciones. Porque ella, siendo la portadora, aleluya, de Cristo Jesús, sabía que había necesidad de redención. Y queremos aparentar ser mejores, y muchos queremos ser más sabios, aleluya, que hasta el mismo hombre. Muchos queremos ser más santos, mi alma adora diez del cielo. Pero escúcheme bien, el problema no es que me quemo, el problema es que muchas veces reflejamos y queremos aparentar la santidad que no estamos viviendo. Cuánto me la van a decir en este momento. Mire bien, y yo he aprendido, que muchos de los que critican, y muchos de los que lanzan piedras, son personas que tropiezan, cada vez con la piedra que lanzan. Aleluya, en otras palabras, la piedra que tú matiras, es la piedra que te hace tropezar. Por eso es que vemos hermanos, atacando tanto el adulterio, porque ellos viven en el adulterio, alaba Dios en esta hora. Por eso, yo no le estoy diciendo que el pecado, no debe exorcarse a lo blanco en blanco, y a lo negro en negro. Le estoy diciendo, que el Hijo de Dios debe ser misericordioso. Usted no es más que también, pero usted mira a su hermano que cometió un error, y usted lo pisotea, y usted lo acaba, y usted se enoja con él. Alaba la gloria del Señor, el que entra ahora. Usted mira, alaba la gloria del Señor, y usted canta los albos de David, y usted predica sobre los textos de David, y usted habla sobre David. Aleluya, que usted recita los textos que David necesitó, pero si David estuviera vivo aquí este tiempo, usted no lo trae a su iglesia, para que toquen armas, porque vivimos en un tiempo de un evangelio, donde hemos olvidado, que Dios perdona, que Dios levanta, que Dios restaura, que Dios abra la basada, que abra la gloria. Y a su nombre. ¿Cuántos alaban las glores del Señor? Dígale, identifica el pecado que mora dentro de ti. Dígale que le queda alabado, identifícalo. Identifícalo. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Y a su nombre. Y a su nombre. No podemos pretender ser más santos que los hombres de la Biblia. No podemos pretender ser más que ellos. Porque la Biblia tiene algo bien peculiar. La Biblia resalta las grandes virtudes de los hombres de Dios, pero no oculta sus errores. Porque ella no oculta los errores, ¿para qué? Para que usted no los cometa. Y a su nombre sea toda la dueña en esta hora. La Biblia no, escúchate bien, la Biblia no menosprecia la hazaña de haber usado una vara para abrir el Mar Rojo. Pero la Biblia tampoco tapa que cuando le dijo que usara vara para hablarle a la roca, él la golpeó. Y no le estoy diciendo que te tome un ejemplo como de David. Había que que tome el ejemplo de Salomón, que Salomón, aleluya, tuvo mil mujeres. Yo no le estoy diciendo que tome el ejemplo de David, alabado sea Dios, que tomaba a las mujeres por la vara. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Yo no le estoy diciendo que tome el ejemplo de David y Eva. Le estoy diciendo que la Biblia le dejó esas pequeñas recapitulaciones para que usted recapacite y para que usted entienda, aleluya, que el pecado lleva a la muerte, lleva a la perdición, pero Cristo vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. ¡Oh, aleluya! El apóstol Pablo, yo admiro al apóstol Pablo, un hombre maravilloso. Pablo tenía algo bien importante, él era ungido, pero también era versado. La unción que Pablo cargaba hacía que este sudor sobre esta toalla salara enfermo. Y no era Pablo, sabemos que es el Espíritu Santo, pero Dios le plasió a usar a Pablo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban a Cristo en esta hora? Pablo era unido, y era versado. Pablo tenía un conocimiento terrible de la palabra de Dios. La Biblia dice que los hombres de Dios eran hombres del vulgo, y cuando la Biblia dice que eran hombres del vulgo, o sea, del montón, no se refiere al conocimiento que tenían de la palabra de Dios, se refiere a que ellos no tenían un gran trabajo, se refiere a que ellos no tenían una alta reputación, se refiere a que ellos no eran reconocidos por los hombres, pero ellos sabían las palabras de Dios, ellos sabían al Dios que ellos adoraban, ellos sabían al Dios que ellos exaltaban, ellos sabían dónde estaban parados. Y también ellos cometían errores. Y es un hombre, Pedro, un hombre que le costó lágrimas a Jesús, y no fue ni Jesús el que salvó para Cristo, fue Pablo. Sí, pues. Porque Pedro estando convertido, estando siendo el hombre que ganaba 4.000 albas, todavía obligaba al pueblo a circuncidarlo. Y en los secretos él pretendía, aleluya, ser de la ley, y en los públicos pretendía ser de la gracia. Y Pablo le exhorti le dice, Pedro, no seas hipócrita, ¿qué vas a hacer? O eres de la gracia o eres de la ley, pero tienes que ser hombre de una sola cara. Y en ese día Pedro dijo, he visto que en las cartas del apóstol Pablo hay cuantas sabidurías, que muchos simplemente entienden, que a mí me pasó. ¿Cuánto le daban al señor en esta hora? Porque todos los hombres cubren errores. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda, que por más que usted le falle a Dios, mientras haya arrepentimiento sincero, usted va a seguir adelante, de la mano de Jehová, agarrándome él. ¡Vamos a ver su gloria! Pero me encanta esta parte del apóstol Pablo, en Romanos capítulo 7, versículo 7, le leo el encabezado, y el encabezado dice de esta manera, y yo sé que en su Biblia también, el pecado que mora en mí. El verso 14 dice, para resumirlo, usted puede leerlo, en su casa, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mí, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no hago yo, sino el pecado, diga conmigo, que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en las palabras de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que me se revela contra la ley, de mi mente, y que me lleva cautivo, ¿a qué cosa? A la ley del pecado, que esté en mis miembros, y miren que tremenda estas palabras, el verso 24, miserable de mí, cuántos alaban al Señor en esta hora, miserable de mí. Pero aquí viene la respuesta, prestele atención a la respuesta, la respuesta dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente, sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y usted me dice, Mano Miguel, entonces puedo pecar cuantas veces yo quiera. Es que entonces, si usted peca deliberadamente, usted no ha nacido de nuevo. Se vuelven los aleluyes. Porque se vuelven los aleluyes. Porque Mano Miguel, una cosa es pecar, y entre el arrepentimiento al corazón, entra aquel dolor, que te dice, le he fallado a Dios. Y eso pasa, el pecado es progresivo. El pecado es como la natación, o como cualquier otra cosa. Les pongo un ejemplo cortito, cuando un hombre, golpea la primera vez a una mujer, la primera vez que la golpeó, las mujeres que han sido maltratadas, y están en este lugar, saben, que la primera vez que la golpeó, se arrodilló, lloró delante de ella, le pidió perdón, hizo cuanto, hasta el muerto se hizo. Luego volvió a golpearla de nuevo, aleluya, y volvió a hacer lo mismo. La tercera vez, ya las disculpas fueron menos. A la cuarta vez, la chimbopió bien fuerte, dio la vuelta, se vuelve la casa, y se terminó haciendo la víctima. El pecado es progresivo. Pedro nega primero a Jesús. Lo primero que Pedro hace, es negar a Cristo. Lo segundo que él hace, es negarlo, bajo juramento. Y lo tercero que Pedro hace, es negarlo, bajo maldición. ¿Usted no sabía que Pedro maldijo a Cristo? Uy, Pedro, sí, Pedro. El saber, que hay una lucha, con el pecado dentro de mí, no me da el derecho, de vivir pecando deliberadamente. El apóstol Pablo habla y dice, hay pecados que son de muerte, y hay pecados que no son de muerte. Y alguien me preguntó, ¿cuál es el pecado de muerte, y cuál es el pecado no de muerte? Yo le dije, el adulterio es pecado de muerte, y el adulterio también es pecado no de muerte. ¿Y cómo es eso? Sí, porque el adulterio que se practica deliberadamente, se convierte en un pecado, que aleja al Espíritu Santo de tu vida. ¿Cuánto? Alaba de Dios. Cuando el serio está excepto, a cometer un error, pero sin ese deleite en su pecado, y sigue pecando, y pecando, y pecando, y no deja que Dios lo restable, el Espíritu de Dios mete en su vida. Aquí no hay salvo, siempre salvo. ¿Cuánto? Alaba de la señora que está ahora. Porque hay gente que miren, hermano, quieren vivir pecando una y otra vez, quieren vivir fallando de Dios una y otra vez, quieren vivir, alabados a Dios, en la misma miseria del pecado una y otra vez. Y Dios te dice en esta hora, aquí no hay tiempo, aleluya, para vivir pecando deliberadamente. Aquí es tiempo de que te santifique. Aquí es tiempo de que busque de Dios. Aquí es tiempo de que vuelva a la verdad. Pablo sabía, Pablo sabía que él pecaba, y a él le dolía en su corazón. Cuando usted el pecado le deja de ser doloroso, usted perdió todo. Vamos a decir aquí, hay gente que ya no le duele pecar. Dime cuánto te duele pecar y te voy a decir cuánto tienes de Dios dentro de mí. ¿Usted cree que hay gente que ya no le duele pecar? Hay gente, y mira bien, y pecar no solamente es hacerlo malo, pecar también es dejar de hacerlo bueno. Porque la Biblia dice que aquel que sabe lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le pregunto yo, ¿cuánto sabe lo bueno en este lugar? ¿Cuánto sabe lo bueno en este lugar? ¿Lo está practicando? ¿Lo está poniendo por obra? ¿Está caminando en rectitud? Alámalo, si puedes, en esta hora, pero alámalo bien fuerte. Alámalo bien fuerte. Gloria al Señor. Debemos entender que el día que a ti te dejó de doler el pecado, ese día, tú te diste cuenta de que la salvación ya no moraba dentro de ti. Está fuerte esto. Está fuerte. Escuchó la hermana Poqueta, ¿verdad? Escuchó el varón que quiere tener hasta cinco mujeres al mismo tiempo, ¿verdad que escuchó? ¿Verdad que escuchó el joven que le grita a la mamá como que fuera basura a la madre? ¿Verdad que me está escuchando? No sé si me está escuchando en esta hora. Diga, por lo menos, para saber que está vivo. Me escuchó la señora chismosa del barrio, ¿verdad? Se me pusieron seis. ¡Aleluya! Diga conmigo, ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Diga, aleluya! ¡Aleluya! Hoy Dios va a matar todo espíritu que te ata. Cuantos arados de Dios en esta hora por todos los pecados que te acechaba te va a soltar en el nombre de tus ojos. Hoy te vas libre para adorar a Dios sin culpa, sin remolimiento, sin resentimiento. Hoy la gracia de Dios te va a visitar con poder. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo quiero que usted vire, vire muy adentro de usted y identifique su pecado. Identifique su pecado. ¿Usted sabe cuántos borrachos le hacen promesas a las cosas y le dicen no vuelvo a beber más? La verdad, la verdad que sí. El pecado es como el mal aliento. Todo el mundo sabe que le lleve la boca cuántos alaban al Señor y que está abranjado y que no se le ponen acá. ¡Aleluya! 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 Aleluya que está ahora alábalo bien fuerte para que se oiga. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y miren, ¡Aleluya! Y el pecado deliberado en la vida del hombre lo lleva a romper promesas que le ha hecho a Dios. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho a Dios te voy a servir constantemente Y hoy queremos cantar Y hoy queremos estar en la iglesia adorando a Dios Y mañana estamos en el mundo ¿Cuánta gente necesita que el pastor las ande empujando Para que vengan a la iglesia? Aleluya, y ellos dicen que es que sucede algo Yo quiero ir a la iglesia Pero cuando se llega la hora Como que me siento una frieza Sacúdete de ese demonio y esta noche Satanás no tiene poder sobre tu vida Hay un Cristo de poder que en la tumba Se levantó para que vivas libres Para que vivas en victoria Y a su nombre Entonces violamos promesas Le prometemos a Dios una cosa Y terminamos haciendo otra Porque lamentablemente Le cuento una historia, ya voy terminando Un hombre tenía dos perros Dos perros píbulos Usted me está siguiendo Y este hombre tenía el negocio De que él salía a la plaza Y echaba a pelear a los dos perros Tenía un perro negro Y un perro blanco Digan conmigo Un perro negro Y un perro blanco Y esos dos perros que él tenía Los llevaba a la plaza Y la gente se acercaba A ver las apuestas Y el hombre Al perro que él echaba a la apuesta Ese perro ganaba Siempre ese perro ganaba Siempre donde él llegaba Si él le apostaba al negro El negro ganaba Si él le apostaba al blanco El blanco ganaba Me está siguiendo en esta hora Si él le apostaba al negro El negro ganaba Y la gente lo quedaba bien Y decía Wow Este tipo sí que sabe Y apuesta Este tipo sí que sabe A amados y a Dios En este momento Y escúchame Un día Aplanda fuerte Si es para Dios Cuántos ganaban Al señor en esta hora Un día Se le acercó un niño El pastor Y el niño Quedó viendo Detenidamente Este hombre Y dijo Al hombre Parón Yo también tengo dos perros Y yo veo que a usted Le va muy bien Haciendo apuestas Con estos dos perros Cuántos ganaban Al señor en esta hora Y yo quiero que usted Me dé el secreto Porque yo me di cuenta Que hay un secreto Porque cada vez que usted Le echa a la mano O sea Dios Apuesta A un perro Siempre gana El que usted le apuesta Y el hombre le dijo Sígueme hasta la casa Sígueme hasta la casa Te voy a mostrar el secreto Porque me caíste bien Y el niño comenzó A caminar detrás del hombre Y cuando llegó a la casa Miró dos sacos de comida Y le dijo Toma esta pana Llénala de comida Y llévasela al blanco Y toma esta Y llénala Y llévasela al negro Resulta que la pana Que él le llevó al blanco Es una paila pequeñita Y resulta que la que le llevó al negro Es una paila grande Y comenzaron a comer Al día siguiente El hombre se llevó al niño Y le echó las apuestas Al perro negro Y el perro negro ganó ¿Usted sabe por qué El perro negro ganó? Porque el perro negro Estaba mejor alimentado En esta batalla Va a ganar Lo que mejor Esté alimentado Dentro de nosotros Si usted vive para la carne La carne lo va a vencer Pero si usted vive para el espíritu Usted se va a levantar En victoria Se va a levantar De gloria De gloria Aleluya ¿Cuál perro es el que está alimentando más? ¡Chito!